Puntualmente a las 2 de la tarde arribó a Plaza Mariana en esta ciudad capital, el gobernador electo Ejidio Torrecantú, donde dio a conocer los nombres de los principales funcionarios que integrarán su gabinete a partir del 1 de enero. Para la Secretaría de Desarrollo Social, Dinora Blanca Guerra Garza. Para la Secretaría de Educación, el ingeniero Deodoro Guerra Rodríguez. Secretario de Salud, doctor Norberto Creviño García Manso. Secretaría de Finanzas, contador Alfredo González Fernández. Secretario de Administración, licenciado Jorge Ábrego Adame. Contraloría Gubernamental, contadora Gita Gavazos Ginteras. Secretario de Obras Públicas, Manuel Rodríguez Morales. Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, ingeniero Melo de la Garza Tamez. Secretario de Desarrollo Rural, licenciado Jorge Alberto Reyes Moreno. Secretario, secretario en este caso de Desarrollo Económico y Turismo, Mónica González García. Secretario del Trabajo, licenciado Raúl César González García. Tenemos dos institutos que estamos elevando para que sean de tendencia directa del Ejecutivo. El Instituto Tamaulipeco del Deporte, y ahí tenemos el licenciado Enrique de la Garza Terrer. Y el Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, Libertad García Cabriales. Asimismo, les comento que el director del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia será el doctor Gabriel de la Garza. En la rueda de prensa que duró menos de tres minutos, destaca a estos nombramientos la asignación de cuatro mujeres que por primera vez en la historia de Tamaulipas formarán parte en el primer nivel de gobierno. El gobernador electo estuvo acompañado por su coordinador general de comunicación social, Guillermo Martínez García, y de quien será su secretario general de gobierno, Jaime Calceco Gómez. A pesar de las inquietudes de algunos representantes de los medios de comunicación, en esta rueda de prensa no se permitió realizar pregunta alguna. Eso es lo que habíamos quedado de comentar este día, lo hago con todo gusto, ahora sí es oficial, y aquí estamos, listos para empezar por fin del primer orden. Muchas gracias. Muchas gracias, y amables. Muy buenas tardes.